¡Hálse, vijores! Resumen de un pasado, poco devastado Con el cambio que la vida me dio Y en cuestión de unos segundos todo se me regaló Y en mi mente solo estaban las memorias De aquel morro que todos les prometen Si me voy tampoco quiero que me lloren Llevenme en su corazón Cardalpesta sabe que fuimos de arranca No hubo falla tan solo hubo un desmadre Que perro me la pase Y a la cita de compadre no fui estable, le fallé Ya mi amor dígale que yo acá le espero Con ganas de verla como acostumbre Y allá abajo quiero que pisteen conmigo Como los tiempos de ayer Y recuérdeme siempre como el morro Que en alegre yo a la vida me aferro Cuando se requiere a veces también lloro Porque no les cumplí lo que tuve en pie Y acá los cuido y cuiden a quien yo quise Se los voy a agradecer La vida me enseñó mucho en poco tiempo Si de niño me miraron desmadroso También aprendí a querer Y a mi Dios le preguntaba ¿Por qué me dejó caer? Porque yo miraba mucho los tropiezos Sin saber que tuve lo que un día soñó La amistad de chingón Ese amor de sobra lo que me llevó a través Y recuérdeme siempre como el morro Que en alegre yo a la vida me aferro Cuando se requiere a veces también lloro Porque no les cumplí lo que te soñé Y acá los cuido y cuiden a quien yo quise Se los voy a agradecer Diego Arevalu, viejones Y acá los cuido y cuido y cuido y cuido y cuido y cuido y cuido